¿Estarías dispuesto a romper todas las reglas para descubrir la verdad y quizá encontrar el amor? Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Caína Berry y el día de hoy toca por fin reseña. El día de hoy les voy a platicar de este libro que como ya pudieron ver es Si el amor es una isla de Esther Sanz, que es la primera parte de una biología. Le tenía muchísimas ganas ya de leerlo y por fin se me hizo. Te tienes la segunda parte que es esta que la van a poder ver por aquí. Nuestra protagonista es Luisa, ella apenas tiene 17 años y está muy emocionada por empezar la universidad cuando todo cambia porque su padre enferma y ella tiene que hacerse cargo de todos los gastos médicos. Es por eso que solicita un trabajo y es aceptada para trabajar en el Hotel Silent Hill que está en una isla, en la Isla Sanz. Todo está súper bien hasta que llega a esa isla y se da cuenta que todo es súper raro porque no ha pasado el tiempo en ella. O sea, se ha congelado siglos pasados, se rige por reglas y normas de hace muchísimo tiempo. Como doncella tiene que seguir unas reglas muy estrictas. Uno, no deberá abandonar el hotel solamente en su día libre. Dos, es prohibido traer a extraños. Tres, silencio, orden y limpieza es el lema del hotel y ella debe de seguirlo por lo cual no puede traer ningún producto, ningún accesorio, ninguna ropa que sea ajena de la que le dan al hotel porque ella tiene que mostrarse como una doncela de hace muchísimo tiempo. Y por último y la regla más importante, no puede acceder al ala oeste porque en esa ala oeste está ubicado el amo y el amo no quiere ser molestado. Y sí, es un amo, no es el dueño, es el amo del hotel. A su llegada inmediatamente empieza a escuchar historias terribles del dueño del hotel en el cual le dicen que nadie lo ha visto y que siempre que lo ven, lo ven con una máscara. Nadie sabe por qué la tiene y que prácticamente es un ogro, que es horrible. Entonces ella inmediatamente le empieza a dar curiosidad, miedo de saber qué va a pasar. Y bueno, al llegar al hotel, el primer día rompe la regla más importante que es no pasar al aloeste y en esta ala se encuentra con un chico súper guapo que ella supone que es el dueño del hotel pero el cual no le ve el rostro. Inmediatamente empieza a tornarse un poco más misterioso y empieza a pensar qué fue lo que pasó, por qué es así. Y aquí comienza toda nuestra historia. Como ven es una historia muy misteriosa con toques dramáticos, con toques así medio góticos e incluso unos toques eróticos. La historia en sí tiene un toque como entre la bella y la bestia, el fantasma de la ópera y a mí se me hizo también conocida un poco a la del gran hotel, la novela del gran hotel. No lo sé, no la he visto pero como que me dio esos toques. Las páginas y toda la historia va fluyendo porque nos queríamos enterar también al igual que Luisa del misterio qué es lo que pasa, por qué esa isla está congelada en el tiempo. ¿Quién es el amo? ¿Por qué hay tantos misterios? ¿Quién es quién? ¿Quién está involucrado? Es una historia muy dramática. Si bien lo primero que vi de esta autora es que tenía una forma de escribir como de prosa, muy poética y la verdad es que sí, se nota luego esta forma de escribir tan fluida y que nos va describiendo las cosas que nos hace adentrarnos tal cual a la isla, al hotel y a la vida y a todo lo que está pasando Luisa. De entrada, como pueden ver, nos encontramos con un lugar raro, misterioso, terrorífico. La isla de Stark. Que han pasado muchísimas cosas para que la isla se permanezca así. Entonces lo vamos a ir averiguando también cómo es el vivir en una época pasada porque realmente es como si nos transportáramos a esa isla y estuviéramos viviendo en esa época que aunque es la misma época, ellos viven en una época distinta. Como les digo, todo esto es una trama misteriosa que nos invita a revelar todos esos misterios y en que empezamos a encajar las piezas y ver cuándo vamos a descubrir qué es lo que está pasando realmente. Ok, en mi opinión, la verdad, como les digo, es un libro que se lee muy, muy rápido. Lo leí muy rápido porque quería saber qué era lo que estaba pasando. Quería averiguar qué misterio nos traía, quién era quién, por qué estaban pasando tantas cosas. Pero sinceramente creo que la autora abusó de muchísimos temas. En verdad, de repente era excesivo que cansado. Estábamos en un tema y seguíamos. Por un lado estaba el hotel y todos los personajes, todos los empleados que vivían dentro de él. Por otro lado estaba el amo, por otro lado estaba la vida de Luisa y por otro lado estaba toda la isla en sí, todos los personajes. Entonces la verdad es que para mi gusto eran mucha trama, muchos personajes, muchas temáticas que al final creo que decayeron un poco a la historia. Siento que si la autora se hubiera basado solamente en una temática, la historia hubiera fluido muchísimo mejor y nos hubiera dado más detalles, pero solamente de una cosa. Que para mi gusto me hubiera encantado ver más cómo se desarrollaba Luisa en el hotel, más que nada, como que en el hotel. La verdad es que no me esperaba que tuviera un toque erótico. Suelo leer este tipo de lecturas, pero al final cuando de repente no me lo espero también me sorprende mucho y es como que al final no me acoplo tanto a la historia. Esas escenas las sentí un poquito forzadas, pero en lo que cabe estuvieron bien. Mi cabeza estaba armando y desarmando todas las piezas para saber realmente qué era lo que estaba pasando, cuál era el gran misterio, por qué el amo o el dueño tenía una máscara, por qué no se dejaba ver y poco a poco nos daban pistas de lo que se iba a revelar al final. Entonces esta parte me gustó porque yo estaba como que si va a hacer esto y va a poder hacer esto y de repente me sorprende con otra cosa. El gran pero que le pongo a la historia es el final. Y es que la verdad, aunque hubo un giro inesperado y la verdad es que no me esperaba eso, no estoy muy convencida con el final. No fue algo que yo me sintiera completamente a gusto con ese final. Creo que fue tan inesperado como que sacó de la manga y fue como que esto. A algunas personas he visto que les encantó. Yo la verdad de mi cabeza tenía como que ideas y decía no. Entonces al final eso fue más parte mía, que yo tenía una idea y no, como que no. Me gustaba más mi idea. No es por ser mamona ni nada, pero me gustó más mi idea. También al final ya la autora, esta prosa que iba llevando la destruyó completamente y sacaban unas cosas que en verdad parecían muy forzadas y que no me lo creía. Que era como que cuando uno se pone a decir poemas de la luz que está iluminando. Entonces no me pareció eso porque lo sentía muy muy forzado. Sí, todo el final lo sentí muy forzado. La historia al principio iba muy muy bien, me estaba gustando, lo iba leyendo, quería saber todo el misterio, pero al final simplemente creo que decae todo. Y también lo sentí como muy drama, muy drama mexicano, no sé, como muy drama y telenovela mexicano. Como que todo terminó por dos partes y todos relacionados con todos. Entonces eso no me gustó tanto. Pero la verdad es que si me pusieran a leer el segundo libro, claro que sí lo leería. Bueno, esta es mi reseña. No sé ustedes qué opinen, si ya lo leyeron, si no lo leyeron, si les gustaría leerlo, déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios. Es un libro que sin duda les recomiendo, sobre todo si les gustan estas historias misteriosas, dramáticas, de romance. Estoy segura que les va a gustar este tipo de libro. Bueno, y a este libro yo le di la puntuación de 3.5 de 5 estrellas, aunque ahorita ya le estoy pensando y la verdad como que quiero empezar a usar hasta más puntuación, como 3.75 sería como que mi puntuación final. Porque sí me gustó, les digo, me gustó, me gustó todo lo que iba relacionado, solamente ese final fue como que... Bueno y sin más me despido, nos vemos para la próxima en otro video o en otra reseña. No te olvides de comentar, compartir, darle like, suscribirte. Te invito a que te suscribas a esta gran familia para que no te pierdas ningún video y que comentes y que convivas y que seas parte de esta familia. Nos vemos para la próxima, adiós.